Secundaria Vespertina Fray Luis de León La Secundaria Vespertina del Colegio Fray Luis de León es un proyecto socioeducativo de la Orden de Agustino Recoletos, a través del cual se brinda una educación integral con fundamentación sólida en los principios y valores cristianos desde el carisma Agustino Recoleto. Tiene como misión lograr una educación integral de la persona, desarrollando todas sus dimensiones desde una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo, siguiendo el estilo Agustino Recoleto. Quiere preparar personas libres, responsables, solidarias, críticas, capaces de convivir y respetar a los demás, que realicen la síntesis de fe, cultura, vida. Miembros activos de la sociedad humana, capaces de renovarla y transformarla desde los valores del Evangelio, capacitados para ejercer con competencia una profesión. Lo que más me gusta es el apoyo, el nivel académico, las instalaciones, la confianza que nos dan, las actividades que hay son muy increíbles y que siempre nos ayudan a esforzarnos y casi siempre cumplimos lo que nos proponemos gracias al apoyo que nos dan nuestros papás y nuestros maestros. Las prácticas de enseñanza están encaminadas a ofrecer una educación de calidad, tomando en cuenta la situación académica y social de su procedencia. Para ello, contamos con una plantilla de maestros comprometidos y profesionales que realizan su labor docente desde una postura de acompañamiento cercano en el aprendizaje. Son niños que siempre vienen con mucha alegría, mucho entusiasmo, con ganas de aprender sobre todo, donde se adaptan a que uno los pueda ayudar, son dados a que se puedan ayudar. Les gusta mucho sentirse frailos, adoran ser parte del Colegio Fray Luis de León por todas las actividades, toda la espiritualidad que le brinde el colegio, toda esa hermandad que como colectivo de maestros le brindamos en cada una de las clases y se puede sentirnos la correspondencia de ellos sentirse alumnos frailos. El proceso enseñanza-aprendizaje está basado en competencias. Esto implica que los alumnos se involucren más en su propio proceso, desarrollando conocimientos, habilidades, actitudes y valores, tanto en la escuela como en su vida cotidiana, en un contexto social propio y una estrecha colaboración de los padres de familia. Es una oportunidad que se les da a los jóvenes de escasos recursos de poder tener una oportunidad de estudiar y de ser una persona mejor preparada de lo que pudieran ellos tener como futuro. Va a ser casi 10 años, están saliendo ya nuestros primeros egresados, algunos ya terminaron, pero de la gran mayoría están saliendo con carreras que ellos nunca se hubieran imaginado.